Atención, este, importante, esta es una noticia positiva, la exportación del café registra incremento, mejoró las condiciones del precio del café y también otra noticia es ya cómo está el tráfico vehicular aquí en el Boulevard Tuyapa, rápido. Así es, se lo damos rápidamente, según datos del Instituto Hondureño del Café, las exportaciones correspondientes a la cosecha hondureña 2019-2020 del aromático han reflejado un crecimiento de un 5.1% al cierre de la última producción correspondiente al año 2019 y eso pues nos alegra, es una noticia positiva que destacamos.